En 1831, durante su clase de disección, Filippo Pacini, anatomista italiano, descubrió pequeños órganos sensoriales del sistema nervioso, que pudo detectar presiones y vibraciones. Las estudió más detalladamente de 1833 en adelante, pero no publicó su investigación sino hasta 1840. Un par de años después su trabajo se reconoció en Europa y los corpúsculos se conocieron como corpúsculos de Bater Pacini, debido a los aportes realizados por los anatomistas. Abraham Bater fue un alemán especialista en anatomía que facilitó la investigación sobre los corpúsculos de Pacini, al descubrirlos en 1741 y a bautizarlos como Nervae papillae, aunque cayeron en el olvido hasta 1831, año en que Filippo Pacini orientó su investigación hacia estos receptores. Los corpúsculos de Pacini son terminaciones nerviosas encapsuladas que se distribuyen ampliamente en todo el cuerpo y son abundantes en la dermis, tejido subcutáneo, los ligamentos, cápsulas articulares, la pleura y el peritoneo, los cuales reaccionan a las vibraciones y la presión mecánica, por lo que se clasifican como mecanorreceptores. Pueden responder a hasta 600 estímulos por segundo. Cada corpúsculo tiene forma boide, mide alrededor de 2 milímetros de longitud y unos 100 a 500 micrómetros de diámetro, y está compuesto por una cápsula de tejido conjuntivo y un centro que contiene la terminación nerviosa. Está dispuesto en capas, es decir, consiste en muchas laminillas concéntricas formadas por células aplanadas, una gran fibra nerviosa mielínica que entra en el corpúsculo y pierde su vaina de mielina y luego las células de Schwann que la recubren. El axón desnudo, rodeado por laminillas formadas por células aplanadas, pasa a través del centro y termina en un extremo expendido. Importancia médica Las terminaciones nerviosas de la piel, aparte de ser sensibles a estímulos mecánicos, también lo son a estímulos que producen calor, frío y dolor. Estos tienen como función informar al encéfalo sobre el estado de la posición en que se encuentran nuestras manos, pies y otras partes del cuerpo. El sentido del tacto o sentido táctil permite percibir cualidades de los objetos y medios como la presión y propriocepción. Estos tienen como función informar al función laboral de las Senhoras del cuerpo. Estos tienen como función de ser mayor, ahorita de este tipo de sucesor o justamente en наз Eagle M Sommer. Estos son los que están llevados a aplicar y esperar a vista de su fusión, Estos tienen como función � yük dulce de la piel y reforma.